Seis dos ganas en tu blog que ya no hay quien nos toque Esquivando en el prive, esperando tu lote Tres vengados por la calle y nadie te conoce Yo tirado en el estudio tomando otro roce Seis dos ganas en tu blog que ya no hay quien nos toque Esquivando en el prive, esperando tu lote Tres vengados por la calle y nadie te conoce Yo tirado en el estudio tomando otro roce Fumo, pamo, hippie pero no hay que ser punky Paso el rap, eso es rap, enraza es mi hobby Torpe el plástico de motora, suena hippie No se hace tan feca, se me cree el sol a trippin No me preocupo, que de los míos, a los punky no es que se Cuando los tengo, vuelvo a mi barrio, es pa' tener el precio Mucho robado y desarmado, hasta que el excese No soy de music, soy de machete, tanta marca al hueso No follow All of you Vamo para verte como Yoshi Yo lo sé de todo como Luigi Vuelo para el lady como el Whippy Projente con tu hueito Rap kill boy Si te hablo de mi de decirle que de ti Tú por cuay Conmigo no me finge, me finge, me finge Yo para mi cual Obviamente se lo que está formando de aquí Mi de energy good Gato yo marco me good Gato yo marco me good